El diputado Edgar Gascarceo, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, propuso declarar a la música de trova de Isla Mujeres como patrimonio cultural intangible de Quintana Roo. El objetivo de esta declaratoria es garantizar que el patrimonio cultural intangible que representa la música de trova de Isla Mujeres sea reconocido como tal en beneficio de la sociedad isleña y de Quintana Roo. Al hacer uso de la tribuna, Gascarceo expuso que la trova isleña, a diferencia de otras trovas, cuenta con un vasto repertorio de melodías compuestas por nativos del lugar que describen la belleza de la isla y narran la tranquila calidad de vida, costumbres y amor del pueblo de Isla Mujeres. Para el diputado Edgar Gascarceo, la música de trova de Isla Mujeres representa una riqueza cultural pues ha estado presente y ha perdurado desde los inicios de la isla como poblado hasta la actualidad, sumando su representatividad a la identidad de este pueblo de pescadores. De aprobarse la iniciativa, el decreto con la declaratoria se emitirá en una sesión solemne a celebrarse en la explanada municipal de Isla Mujeres en el mes de diciembre.